Hola Michitos, hola mi querido gatitos, estamos con un besito mas de Monster Legends en la cuenta Peque Esta vez toca una guía mi querido Michi, van a ver que estamos en nivel 30, ya estamos en nivel 30 por cierto ya casi 31 Y vamos a poder obtener al monstruo ya al fin del laberinto, yo creo que si le damos mambo podemos Michi Solo hay que ser activos, ok este laberinto dura 7 días mi querido Michi Que ojo por ahí ya me perdí unas horas, no pasa nada, no importa que hayas acumulado un total de pues 24 horas que no hayas recogido Yo creo que todavía se puede Pasamos por aquí ya, pues mil monedas se va a poder obtener en la mazmorra de esto del laberinto que va a salir el día sábado Aquí si no se si vamos a poder llegar hasta el final porque es un poco complicado Pero la clave mi querido gatito para poder sacar al monstruo y nosotros siendo nivel bajito Es que Monsterwood va a salir 30 billitos por ronda, ok son dos rondas pues en un día Entonces son 1200 monedas por día, ok si es que tú te guardas el Monsterwood para cuando salga moneditas del laberinto Te puedes ver un total de 4 rondas y ganarte 2400 fichas, ok ya saben que Monsterwood se actualiza Aquí en mi país pues a las 7 de la noche, no sé a qué hora será en tu país Esto saldrá el miércoles de la próxima semana Y ojito aquí con los cambios, esto es súper importante que no han vuelto pues a comentar por ahí pues alguna noticia o algo No hay nada, absolutamente nada, no he visto tampoco que hayan publicado en su Discord, no hay nada Michi Le damos por hecho que ya esto va a ser para todo laberinto que vaya a salir Que el descuento del 30% saldrá en las últimas 4 horas de evento, ok vamos a entrar para que vean O sea cuando queden 4 horitas ya para finalizar el evento va a salir un descuento del 30% Donde tú ahí recién vas a gastar tus fichas así que nosotros vamos a tener que ahorrar, ok aquí tiene que quedarte en 4 horas Y pasamos por aquí la otra imagen que pues es esto, bueno ha sido de Shadowina Y pues los precios casi se mantienen al mismo precio de los anteriores estos monstruos protagonistas del laberinto Así que hombre pues 6.979, 7.000 ya para redondear yo creo que se puede Ok tengo poquito, mira que me he perdido bastante tiempo pero yo creo que aún así lo vamos a poder obtener al señor Volderar Va a salir por ahí algunas otras cositas por aquí para que pues puedan mover pero no, ignóralos Si es que quieres tener al monstruo este tienes que ahorrar y esperarte hasta las últimas horas como te digo Hasta que quede 4 horas y ahí recién gastar tus fichas ir solo su camino, nada más que su camino hasta el final Hasta aquí, hasta donde llegue la llave das un paso y listo, no te desvíes por otro lado, no Escucha Así que ahorra, ok entonces pasamos ya con la guía mi querido Michi ya ha explicado esto Vamos a darle aquí en el signo de interrogación y nos sale por aquí pues diferentes acciones que vamos a hacer en el juego Dice recoger oro, recoger comida, realimentar esto, hacer pvp, el chucu chucu y eclosionar un huevo Vean las fichas, la cantidad que te dan, por aquí te dan 50, 30 alimentar, 30 de oro y 15 de pvp Te explico, vamos por aquí pues recogiendo oro dijo ¿no? Así que vamos a recoger ya de una vez todo Le damos en recoger todo y esperas unos segunditos mi querido Michi Le das click otra vez a tu hábitat y ahí te dan las 30 de oro Ahora vamos a la de comida, voy a recoger estos dos Ah, ya subimos de nivel, bien, perfecto, 31, ok, me sale una oferta No me sale una oferta, a ver, no, no me sale una oferta, pues bueno Vamos a recoger otro por aquí y ahí está, 25 más 25 Esto, miren, métanle ojo aquí A ver, porque lo que cultivo es de un milloncito Si es que no tienes oro, que difícil, difícil lo veo que no tengas oro Michi, en serio Pues ponte a, pues a sembrar estos granjitas que duran 30 segundos, ok Una 50, va recogiendo y listo Entonces ya me dieron un total de 50, bien, ya está hecha Entonces ahora vamos a alimentar, dijo, no, ahí me tienen que dar 30 A ver, cogemos por aquí pues a un pandita y le vamos a alimentar al menos 5 niveles, yo creo A ver, a ver, eh, 3 niveles, a ver cuánto me dan Ya 4 niveles, a ver, esperamos unos segunditos A ver, me tienen que dar lo que me dieron hace ratito, pues no sé Habrá sido del otro laberinto, ahí está, 30 Entonces pues 4 niveles Michi suele y te tienen que dar pues esto, 30 fichitas Si es que no te dan completo, tienes que reiniciar el juego, mi querido Michi Y volver a hacer para que te den ahí y completar Solo falta el PvP y el cruce y eclosionar, ¿no? Entonces venga, vamos a darle a que por cierto, ya estoy formando por aquí mi equipo Ya van a traer, ya lo van, ya van, voy a traer un video Michi Explicando qué equipo formar ya con míticos, que ya tenemos míticos Y a ver, ando potente, ah Pues están viendo que ando potente Pero las runas, sí que, no sé, no tengo suerte Michi Me andan saliendo fuerza nada más Y pues grupales, ando con mala suerte, en serio 15, ahí está, me dieron 15, perfecto Y le damos en recoger y bien, vamos su muro de madera nomás tengo Ahora falta pues el de cruzar Entonces yo ya me he comprado por aquí pues un común eléctrico Ok, le voy a dar alimentar hasta el nivel 4 Para poder hacer chucu chucu con otro monstruo común eléctrico A ver, ahí está, nivel 4, pasamos por aquí Pero vamos a recoger por aquí Uy, me dura un día Prácticamente un día Aquí sí llené mi torre E, F Porque pues ahí voy a perder fichas Ya que lo tengo atorada la torre Y este se cruce Dos eléctricos comunes No mezcles un monstruo que tenga dos elementos Porque la probabilidad que te salga un común eléctrico Porque eso es lo que queremos que nos salga otro común eléctrico Es baja Para que pues la duración sea 4 horas Y ahí me dieron 50 Como ven aquí arribita me dieron a 50 Ok, entonces esto El huevo que me va a salir aquí también dura 4 horas Y ese mismo huevo lo voy a cruzinar o vender Y me dan a 50 fichas Ok, todo este proceso Todas estas acciones que hemos hecho Son cada 4 horas mi querido Mitch Y si tú entras en 2 horas pues te van a dar la mitad de cada uno ¿Te estás poniendo atención hijo? Lo que voy a hacer es Bueno, aquí me voy a perder fichas Porque pues tengo que tener al menos un espacio aquí para poner mi huevo Claro, y que feo sonó Oh por Dios Una aberración hembra Y aquí tendré que verme anuncios hasta, no sé Pero yo creo que aún así me lo voy a poder conseguir a este monstruo Llevamos 424 Y voy a poner mi alarma Que tengo que recoger otra vez dentro de 4 horas mi querido Mitch Ok, si es que tienes tickets Tú te compras el pase Pues mete aquí un ticket Pero yo no tengo, esto es cuando te quedas dormido Digo, cuando quieras dormir Te explico brevemente Ok, el ticket te recoge de 4 horas mi querido Mitch Y si tú pones un ticket Pues no vas a entrar en 4 horas a recoger lo que te ha recogido Me dejo entender O sea, pues de nada casi sirve si vas a entrar dentro de 4 horas y recoger Y poner otro ticket Mejor pues es poner el ticket y entrar dentro de 8 horas Para recoger el ticket y las 4 horas que aún faltan manualmente No sé si me explico bien Ah bueno, por ahí me debe entender aquellos que tienen pues un ticket Y listo, eso es todo mi querido Mitch Espero que te haya servido Dale mambo, dale pilas Porque el monstruo si es bueno para nuestro nivel Nivel 30 Sirve muchísimo porque se tuerca un montón de turnos extra Es infinito sus turnos En fin, bichitos enormes en las colitas papis Chao